El uso del forjado, zona residencial. En este caso lo que tenemos es un cerramiento de medio pie, más cámara, más calicón. Volvemos a aceptar los datos de torno porque son iguales y le damos a calcular. Y nos encontramos un problema. La estructura no es válida porque falla por deformación. Sin embargo, vemos que aquí no nos deja descargarnos determinados archivos, pero otros sí. ¿Por qué nos deja descargarnos estos archivos? Porque es un programa que te facilita la información para que tú la utilices constructivamente y la adaptes a lo que tú necesitas. Entonces, vamos a ver lo que es la memoria de cálculo en el que se resumen todo lo que utiliza la aplicación para calcular. Vemos la normativa que ha empleado, los datos de geometría que nosotros le hemos introducido, el canto del forjado, las cargas permanentes que está aplicando, que son el resultado de la suma de las características constructivas que nosotros hemos metido, los coeficientes de seguridad, los módulos de elasticidad que nunca sabemos cuáles son o que no tenemos por qué saberlos. Veis que aquí me está aplicando todas las características necesarias de todos los materiales, el límite de fecha total, el límite de fecha activa, no sé deciros cuál es cada uno y qué limita. Una cosa muy importante es lo que vamos a utilizar aquí, secciones de las barras. Vemos que lo que nos está intentando calcular es una viga de 300 por 300. Nos quedamos con ese dato. Luego vemos los resultados. Solicitaciones, dando cortes, las reacciones en los apoyos, por si tenemos que utilizarlas y al final la comprobación de los dimensionados. Vemos que hace todas las comprobaciones que necesita la normativa y en todas nos va dando ok, 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 excepto en esta, en la flecha total a tiempo infinito. Y además vemos que aquí lo que nos dice es cómo tenemos que solucionarlo, aumentando el canto y o ancho de la sección. En este caso volvemos a utilizar el botón modificar. Siguiente, siguiente y en la sección bruta de la viga lo que hacemos es darle más ancho. Si nos está diciendo que le demos más ancho, en este caso le voy a dar más ancho. Le doy más ancho porque ya lo he comprobado previamente y sé que así me va a funcionar. Si no se pudiera dar más ancho, le daríamos más canto.